A ver, canten o hablen o bailen o hagan algo No, no, a mi si me aceptan porque Te sientan el palo adelante Porque pueden entrar, pero Pero que vas a hacer Vas a hacer ¿Cantar? ¿Cuál? Pero, aquí mira A ver, canta A ver, anda No, me da vergüenza No, me da vergüenza